Chonda, el día de hoy en una mordida de Tacos Cicuana nos venimos a la zona donde trae a unos tacos que se llaman Los Poblanos Yo soy el de Betancur y comprenme a ver que tal El día de hoy probamos dos tacos, uno que es el taco de carne asada y el otro de adobada y ambas valen 25 pesos El primer taco que le vamos a echar es el taco de adobada y chiquete como viene, miren, miren Una, dos tortillas, ay, 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 la carnita, cebolla de cilantro, la salsita y el guacamole El tamaño es relativamente muy chiquito, el tamaño clásico de adobada El color, fíjate que se ve muy pálido, pero pues vamos a ver que tal, no, la verdad no, no se le ve mucho, mucha esperanza a este taco y chiquete Ay, buena amiga Está bien brava Ay, qué cosa, wey Machín La tortillita tiene muy buen sabor, fíjate, presente que es la chiquita y de patrillo tiene muy buen sabor Tiene bastante el maíz, la carne sí, tal cual, el color te dice muchas cosas y en este caso acertó, pálida, no tiene sabor, no tiene textura, no está doradita por la parte de afuera Ni como debe ser un taquito del trompito de adobada, se ve que la pasaron a la plancha El guacamole es literal, el guacamole, el segurita cilantro, pues también se veía ya medio desgastadones Y la verdad, solo verlo, acuérdense, aquí no juzgan, vemos y probamos Y la verdad, el taco, pues no, no pasa la pena, a ver si tiene taco, tiene un 2.1 El siguiente es el taquito de carne, azaí, chécate nada más, viene sus dos tortillas, la carne, cebolla, cilantro, la salsita huevona y el guacamolito ahí La tortilla es la misma, la del taco anterior, se ve que está un poquito más húmedo por dentro y nada más calientita por fuera, pero pues vamos a ver, ¿no? Mucho sabor de la tortilla, la verdad, chiquito pero sabroso, tiene buen sabor, la intensidad de maíz La carne aquí, si está súper bien presente el sabor ahumado del carbón, se nota, se nota el buen sabor El del marinado, también el, lo blandito de la carnita, está bastante, bastante neutral La salsita huevona pica, pues más o menos, a media tarde, ahora sí que está medio chiles porque está muy soportable El aguamole, pues realmente no, no le apoyó ese taco, y por eso el taco le vamos a poner a un 6.10 Bueno amigos, espero que les haya gustado este episodio, yo soy NB Tancur y nos vemos en la próxima, pa' que día